¡Hey! ¿Qué tal? Vengan para acá. Tengo algo que mostrarles. No van a creer las bellezas que nos acaban de llegar. Comenzando por el nuevo Ronin SC, un increíble estabilizador del cual haremos un unboxing y un video comparativo con el modelo anterior, el Ronin SC, más adelante. Por supuesto, no podemos olvidar el Osmo Mobile 3 Combo, el cual también es un estabilizador, pero para tus dispositivos móviles, del cual le haremos también un unboxing más adelante. Y por supuesto, por supuesto, no podemos olvidar la estrella del show, el Mavic Air 2 Combo, el cual está arrasando con todos los modelos actuales de drones. Esta increíble pieza de arte, me estoy muriendo de ganas de mostrárselas. También contamos con Mavic 2 Zoom, Mavic Minis, baterías para todos los móviles que puedan imaginar, incluido el teló y muchas otras cosas más. Recuerden, si van a adquirir un producto DJI, es mejor hacerlo con un dealer autorizado, como lo somos nosotros. Muchas gracias. ¡Hasta luego!